Baila 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 Crab guau Baila 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 ¡Baila! Caballo negro, caballo negro 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 ¡Baila! ¡Tú tienes la con la rara! Caballo negro, caballo negro ¡Baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Nací para gozar, nací para venir. Pa' bailar, pa' vivir. Pa' gozar, pa' ir. Cuando yo siento el ritmo, el ritmo y este canto, yo sé que lo que digo es la verdad. Nací para bailar, nací para bailar. Nací para ir, nací para gozar, nací para reír. Pa' bailar, pa' vivir. Nací para bailar, nací para ir. 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 Nací para ir. Nací para gozar, nací para ir. Pa' bailar, pa' dirigir, pa' gozar, pa' reír. Cuando yo siento el ritmo, el ritmo y este canto, yo sé que lo que yo digo es la verdad. Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar. Pa' bailar, pa' bailar. Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar. ¡Viva! ¡Viva! Cuba Libre, Cuba Libre, ay, qué buena Cuba Libre, que yo quiero, Cuba Libre pa' beber. Cuba Libre, Cuba Libre, qué buena Cuba Libre, yo prefiero Cuba Libre pa' beber. Becorón no toca. Siempre es placer, enc production, Siempre es placer. Siempre Lideridad, siempre y Uber宿a hubo. Siempre es placer CLPs, siempre es placer Pero sí, siempre es placer la guerra. Ay, qué buena Cuba Libre, que lo quiero, Cuba Libre pa' beber. Cuba Libre, Cuba Libre, que de pena Cuba Libre, que lo prefiero, Cuba Libre pa' beber. ¡Viva! 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 Siempre Pineda, siempre Pineda, siempre Pineda Umba Libre, Umba Libre, es de buena Umba Libre, yo quiero Umba Libre a beber Umba Libre, Umba Libre, es de buena Umba Libre, yo prefiero Umba Libre a beber ¡Viva! 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 La chimikipa goza, 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 goza. ¡Faila! 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 ¡Vamos! 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 Ya pasa por los aires el condón, el condón, pasa ya, el condón, el condón, y viene con su vuelo señor ya, el condón, viene ya el condón, el condón, los andes en su vida les son y las piernas su moción, y con sus almas y gracias se va, ya se va, se va el condón, se va el condón, se va el condón, el condón. ¡Vamos! 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 Si, si, si Mamá, 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 mamá Si, si, si Si, 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 si Mamá, que le pasa no pinta No sé, 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 que le pasa no pinta Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, mamá. No! 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 Ay, yo no sé cómo puedo decir Es amor que siento para mí Me faltan las palabras mi querer Y así es por eso que solamente tanto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video